Tienes un problema Tengo en el bolsillo un manual del corazón Por si me cruzo contigo, evitar la tentación No siento nada, nada, aprendí bien la lección No pretendo ilusionarme y dar la oportunidad A este corazón idiota que nunca supiste amar Te devuelvo una mañana de amor en el jardín Y un tatuaje que decía te quiero Te devuelvo todo el tiempo que junto a ti perdí Intentando que me quieras de nuevo Te devuelvo las canciones que junto a ti escribí Y el collar que le pusiste a mi perro Te devuelvo cada noche que nunca me dormí Intentando conciliarme en tus sueños Pero nunca más te vi Pero nunca más te vi Tienes un problema en tu forma de mirar Que pretende convencerme para volver a empezar Todas tus fotos las corté por la mitad No pretendo conciliarme en tus sueños No pretendo ilusionarme y darle oportunidad A este corazón idiota que nunca supiste amar Te devuelvo una mañana de amor en el jardín Y un tatuaje que decía te quiero Te devuelvo todo el tiempo que junto a ti perdí Intentando que me quieras de nuevo Te devuelvo las canciones que junto a ti escribí Y el collar que le pusiste a mi perro Te devuelvo cada noche que nunca me dormí Intentando conciliarme en tus sueños Pero nunca más te vi Pero nunca más te vi Pero nunca más te vi